Pues welcome, welcome. Bienvenidos al episodio 14 del Resident Evil 4 Remake. Y vamos a continuar donde lo dejamos. Rescatamos a Ashley, creo recordar. Y aquí estamos, ¿no? Con la solejita de conejo. De gato, perdón. Bueno, Ashley no nos preocupa con este traje. Tengo una espinela increíble de que sabías dónde está. Una espinela. Feliz de ayudar. Ahora me dices. Vale, hay un documento aquí que vamos a pillar. Ocupado. Bueno, creo recordar que en el original, cuando agarrabas a Ashley. Bueno, por suerte en este juego sabes subir escaleras y bajarlas, ¿no? Pero en el original, cuando la agarrabas, te caía con la armadura encima y León como que se dolía de la espalda, ¿no? Obviamente te está cayendo la de Dios. ¿Le dolerá la espalda ahora? Al cargarla. No es tan exagerado como en el original, que parecía hasta cómico. De hecho, era cómico. Vale, open the door. Quiero pasar. Muchas gracias, señorita. ¿Qué? ¿Qué? A la tercera va la vencida. Vale, rompemos cajitas. ¿Pillamos cositas? Munición de pistola. ¿Tenemos todo recargado? Sí. Excepto esto. ¿Misión del buhonero? A ver qué nos dice. ¿Medallones azules? Buah, qué pereza. Sudando.com y del... Y del gachapón también. No lo he completado. O sí, no recuerdo. ¿Había que completarlo para las orejas? No. Había que pasárselo en profesional en no sé cuánto tiempo. ¿Vale? ¿Vale? Que me costó un cristo porque, claro, la vía fácil es pasando por caja y comprando una especie de DLCs que son unos tickets para ir directamente al primer buhonero y ponerle munición infinita a la Chicago. Pero yo no hice eso. Yo tenía la Chicago, sí, pero no tenía esos tickets. Así que me costó bastante más. Tenía que jugar rápido. Bueno, hacer mil cosas, ¿no? Pero lo he dicho, la vía fácil pasar por caja. No sé si son cinco pavos lo que cuesta. O seis. A ver, zombie. Bueno. Yo he ido a puntería a episodio 14. Hay más zombies por aquí. No quiero sorpresas, ¿eh? La pistola está ultra cheta. Lo que sí que debería haber hecho es reparar el chaleco, ¿no? Supongo. Si ya tiene tiempo de volverme, ya es tontería. Bueno, vamos así a lo profesional. Sé que en esta zona están todos los medallones. Pero, qué pereza buscarlos, ¿no? Dos. Vendrán en el minimapa, ¿no? Sí. De hecho, en la parte de arriba tiene que haber otro. Ahí está. Tres. Y alguno más arriba que no vea. De hecho, en la parte de aquí me he dejado uno, ¿no? ¡Oh! ¡Oh! ¡Espinela! A ver, se vea el mapa. Aquí al inicio había uno. Y bueno, ya que vamos para atrás, podemos ir a ver al búho narrow. Munición de pistola. Ah, claro. Está aquí, pero por el otro lado, ¿no? No, es a mi izquierda. Tiene que estar aquí. Cuatro de cinco. Y el otro está por acá. No más por aquí. Teóricamente estoy mirando hacia él. Pero, claro, no se ve nada. Me gustaría dejarlo ya pillado. Ah, está aquí. Es eso. Me gusta dejarlo ya pillado porque vamos para el buhonero. Lo que es ya de ya. Y ya le damos la misión. Y así reparamos el... El chaleco. ¿Qué puedo comprar? Nada. Vamos a reparar esto, que es lo que nos interesa. Y el cuchillo. El cuchillo. Ah, vender. ¿Qué puedo vender? Llave inglesa. Y la tarjeta de nivel tres. El gote de oro. Esto también. Lágrima de índigo. Vamos a reparar esto. Importante. 50.000 nos cuesta. Bueno, mejoramos un poquito la escopeta. Que siempre puede venir bien. Y ahora sí, continuamos. Let's go. Bueno, Ashley, que baje ella sola. Y más cajitas. No espero nada. Corre, que para eso tienes una armadura ligera. Esto me interesa más. Tenemos algo para combinar. A ver, pólvora. ¿Cómo se miraba los combos? Bueno, crear munición no hace falta. Debería haber vendido cosas al buhonero. Ah, I remember this. Bueno, más o menos bien. Y este se va a levantar. Tiene ahí el bicho. Vamos a recargar todo. Del bicho no te puedes fiar. Vale, no se abre esto. Por tanto, había que venir aquí, ¿no? Saquear todo, como es obvio. Más pólvora. Y ahora había que tener cuidado, ¿no? Porque igual raptan a Ashley. Cosa que no creo que pase. Porque tiene la armadura, ¿no? Ahí están los problemas. A ver, Ashley. Vale, ahora aquí hacéis la del camper. Porque van a venir todos. O sea, por Ashley. 800 pesetas. Aquí no había perros en el original. Claro, esto está cerrado, pero hemos abierto el otro lado. Obviamente. Los escenarios sí que son los mismos del original. La mayoría. Cosa que no respetan en el 3 mucho, ¿no? Se nota que el 3 lo hizo otro equipo. Que no tiene mucha idea. Toma. Toma, pero hasta un punto. No sabía yo que iba a sacar la cabecita. Oye, ¿cuántos tiros necesitas en la pata para morirte? One down, two down. Oye, ¿y esto? Pinches bichos. Igual palmo, ¿eh? No creo, ¿no? Sería rarete. Oye, dispara. Oye, dispara. Pero bueno. Todos van a sacar al bicho. For real. La parte que no creo que esté... O creo que no estaba. Era la de... Subirte a una excavadora. Y que vaya Ashley conduciendo. Y tú disparando. Esa parte era un poco coñazo, la verdad. Vale, más cajitas. Más dineros. Let's go. Si me dejo tesoro, ya me da igual. O sea, quedan dos capítulos, gente. Y el último no es tan largo, así que igual... Hacemos el dos por uno, no lo sé. Depende de lo que dure. Oh, porras. Vale, hay que darle un pelín antes. Aquí había que tener cuidado porque salía un... Un infernal de esos, no me acuerdo cómo se llaman. Lo de los pinchos. Este. Este parecía que lo mataba. Pero se volvía a levantar. Es inmortal esta cosa, ¿o qué? Eso es lo que decía. Que parece que está muerto, pero saca los pinchos y renace. Muere, perro. Lo veo. Ahí explota y te saltan todos los pinchos en la boca. Y te mata. ¿Cuántas balas he gastado? Pregunta seria. No, estoy bien. Perfecto. Hay que darle como a la mitad del trayecto. Aquí había otro de esos que eran muy molestos. Esta es la zona del juego en la que... Más consumes balas. Y menos balas tienes, obviamente. Ay, señorita, dale tú. Aquí había una misión de matar ratas. Habría que atinarle a la rata, digo yo. Aunque ya los premios que me pueda dar el buhonero no me interesan. Como es obvio. Una vez que ya tiene las orejas del gato en el juego este... Es el punto clave como para decir... Ya vale. Ya me lo he pasado. He conseguido esto. Que es lo más difícil. El resto... Me viene valiendo 3 kilómetros o 4... De lo que viene siendo B. Aún así estoy pillando todo. Por pillar. Esto ya es pura avaricia. Igual para mejorar las armas o algo. Vale, estoy en el otro lado. Puede ser. El bicho que me preocupa es el... El infame ese, como se llame. El infame de los guías, ¿no? Ahí va eso. Claro, tú te pones aquí a matar en plan... Divertido, diversión. Y te viene el otro por la izquierda. Va a salir ahí. Ahí está. Este tiene armadura, el perro. Bueno, pues si tienes armadura que te den mortillas. Bueno, 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 bueno. Se complica. Vale, me voy a tomar un pescado, por ejemplo. Tenemos dos sprites. He matado una rata. Mierda. Aquí sería mejor usar escopeta. Me imagino que sí. Ah, que va a mutar. Oye, oye, oye. Friendly. Bueno, Friendly nada. Pues nada, un spray a la basura. Vale, he pillado un pez. Eso está guay, ¿eh? Ahora tenemos que volver, porque en teoría hemos dado electricidad al otro lado. Y va a haber otro puzzle de esos raros. La otra vez me tiré como 40 minutos en uno de ellos. Y mirando en internet. En páginas que no debería. Es que no aprendo. O sea, sé que las guías de tal página son una caca de vaca. Y sigo viéndolas. Vale, esa ya está puesta. Ya está, ¿no? No. Vale. 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 Ya está Bueno Suerte System Restore Y ya está De aquí al jefe final ¿O no? Diría que no De esta parte ya no me acuerdo mucho Ostras, el buhonero Ah, lo de la bola Aquí había un cristo de enemigos Y no débiles precisamente ¿Qué puedo comprar con las espinelas? Mapa del tesoro me vale B Mejora exclusiva Vamos a reparar cosas Eso lo primero Ah, tenemos el El trasto ese A ver La gema que nos falta Ya podríamos vender esto 100.000 Esto nos daría un logro Pero ya le tengo A ver Esto igual lo vendo Los dardos Los dardos Munición de magnum no En principio Ya podríamos comprar Ya podríamos comprar La killer 7 Que tiene bastante potencia Me la quedo Y esto también me lo quedo Obviamente Lo que no sé Si tenemos Aquí A ver Almacenamiento Vale Tenemos la Chicago Tal no sé qué Y el cañón de mano Tendría que haber sacado El cañón de mano Pero bueno Da igual Bueno Que nos rompe La espalda Esto hay que recargarlo Que aquí se vienen Muchos enemigos Pero muchos Y tochos Y no tenemos granadas Pero bueno Había un truco Que se lo vi a un speedrunner Para romper esto Más rápido Creo que era tirando granadas Pero Si no tenemos Si tira granadas Tiene que dar menos Bolazos Con la Con la máquina Claro A esta es la altura del juego Cuando conseguí las Orejitas estas Ya tenía la Chicago mejorada Y era coser y cantar A ver Esto lo vamos a combinar A ver niña Métete aquí Una grúa Efectivamente Dale Dale Asli Dale Aparta Si tienes un bolazo Esto en el original Era diferente Diría que aquí Lo han mejorado Bastante Respecto al original Oye Pistolita Y full pop Pues toma Vale señor Deje de stalkear Fijaros Como salen las plagas Del cuerpo Los tentaculitos Porque no han podido Hacer eso En el 3 Respetar la fase Guapa del némesis Respetar la fase guapa del némesis Con los tentáculos La torre del reloj Es que se nota que lo ha hecho otro equipo Incluso me atrevería a decir Que el equipo que ha hecho ese remake Ha sido el equipo de Monster Hunter De Capcom Porque se nota que no tenían mucha idea Eso de meterle Stunts al némesis Con los gritos Eso es muy de Monster Hunter A ver señor Muérase De hecho Siempre que Siempre que hablo del Resident Evil 3 remake Me quejo de lo mismo Y no soy el único Parece ser que a todo el mundo Le pareció medio basura A ver como juego Estaba bien Pero no como para ver 60 pavos Que es lo que valía Oye He cogido el loot O no he dejado el loot Bueno Ashley Si metes otro Bolazo Que tal Toma Esto ya no se levanta Esto ya no se levanta ¿What? Bueno ya lo que me faltaba Que me de la bola Esta Voy a comer un pescado Este Es que de cura Os voy muy mal A ver si Ashley A ver si Ashley Se deja ya De mierdas Pero bueno No le había dado Al botón Del cuchillo Al gobierno Ostras Que viene Vale Cuidado Cuidado los bichos Eh No si todavía Me matarán Los desgracias Estos Pry Urgente Y correr Veis Esos insultos Si que son más De aquí De España Los que había En el régimen Velo original Obviamente Unidad de recarga Rápido Que tal Bueno Ashley Tu cuando quieras Claro Ahora que no hay enemigos Es cuando terminas ¿No? Es verdad Que teníamos la música Del original No es la música Del remake Llamar a Ashley Fijaros Todos los Sacidos De dinero Que hay por aquí Las pesetillas Vale Estamos bien Recargados Una amenaza Inminente O sea Ahora tendría Que patearme Todo esto Para atrás Y volver Al laboratorio Va a ser Que no No me acuerdo De esa misión La verdad Si la disparo Se la tanquea Si Que buena Esa armadura Y diría Que esto Ya es Se ira Al final O queda Oh no Quedaba la parte De Call of Duty No fastidies Todo lo del helicóptero Y todo eso Y Krauser No hemos luchado Contra Krauser No Ah claro Que son 16 capítulos Pensaba que eran 15 Vale Ahora se llevarían A Ashley No supongo Y luego sería Lucha contra Krauser Call of Duty Y final ¿No? ¿Veis? Este sitio Esta cabina Debería estar En el pueblo Al principio Con el elevador Que sería este Pero bueno Han hecho Cambios Pero los elementos En el juego Están Vale Es a lo que voy O sea Tú ves esta cabina Y dices Eh Esta es la del 4 La del original Vale Y aquí se acababa El episodio ¿No? Debo hacer hincapié En el uso De precauciones Extremas A la hora De interactuar Con el ámbar Eso es lo que decía El señor este No entiendo Lo del ámbar Pero bueno Ah Con eso se hace El cincel ¿No? Para entrar Donde las valquirias O me estoy equivocando De juego Vale Eso si lo toco Sale la cinemática Ya ¿No? Así que vamos a investigar Todo esto primero Que algo oculto Debe de haber Aquí Por ejemplo Mi querido Lord Sheldon Aquí no había Un Un cofre Hay que mirar esto Ah Son como los dinosaurios ¿No? Estrellan así Los mosquitos Con la sangre De los dinosaurios Jurassic Park Pero zombie ¿No? 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 ¿Cómo? ¿Cómo? ¿No? Yo soy Osmín Zadler El presidente de nuestro ¡Hasado! Desde alguien que le dán ¡Vamos! ¡Puedes bajar! ¿Por qué te bragere? Agri. Ahora, abandone tu cuerpo. Obey. Obey la voz de nuestro Señor. No. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hala! Me van a poner el vídeo en amarillo por culpa de este En fin Continuamos No se acababa justo el episodio de aquí Capítulo Igual no Vale, vamos a matar a estos de aquí arriba Por razones obvias, porque luego te disparan desde arriba Y no queremos eso Y ahora estos van a venir por aquí Esta era la strat En profesional, claro Bueno, este ya viene quemadito Ahí, ahí, cáete Y tú también En principio estamos a salvo Porque no hay música Me logra Un cofre Barra de dineros Ahora se venía la pelea contra Krauser Operación Javier Pero bueno Esto no salió en el original Porque Resident Evil Darkseid Chronicles Salió después Y Spray Qué raro Encontrarse un Spray Sobre todo en Hardcore O sea, ahora era la pelea contra Krauser Ah, casualmente Vamos a reparar esto Y esto Vamos a vender esto Y de aquí, ¿qué compro? Tengo 24 espinelas Algo debería comprar, ¿no? Pero no será hoy A ver Mejora de maletín O sea, podía tener más espacio Pues mira, voy a vender La jarra esta así Da igual Y me voy a comprar el maletín Claro, claro Ahora tiene más sentido, ¿no? Aquí podría guardar Pero supongamos que hay checkpoint Ahí está Se viene peleita contra Krauser Este capítulo es largo Y el siguiente creo que también Mejora de maletín Revención en el gobierno? ¿Crees que ellos querían eso? Revención. ¿Crees que yo estoy haciendo todo esto para la revención? ¿No es lo que esto es todo? ¿Vale? En esa lluvia, yo tenía una revelación. La cosa más importante en este mundo es el puro, inadulterado poder. Los Illuminados me han dado eso. Bueno, arma, el cuchillo, ¿no? Bueno, 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 bueno. Bueno, se viene, se viene. Oye. Bueno. Bueno, si me he pillado por la padla, no puedo hacer parries. Me está reventando. Me ha reventado el chaleto. Madre mía. Bueno, y lo que queda de combate. Que no es poco. Creo que hay hierbas por aquí o algo. Debería de haberlas. Ahí está. Si no, te comes tremendo garrón de la gran flauta. Ahí está. Por aquí no hay nada. Lo que no me acuerdo es de dónde estaban las trampas. No me acuerdo es de dónde estaban las trampas. Bueno, me he llegado a dar eso y flipas. Pero bueno. Porque son las armas PC del Preferred Dark, ¿o qué? Voy cojeando. A ver, aquí es donde está el pelotillo. Por aquí no se puede pasar sin comerte un garrón. ¿Esto por qué lado es? Seguro que nos va a salir por aquí. No soy un periódico de las tácticas de combate, ¿sabes? ¿Cómo puedo olvidar? Por aquí. Por aquí. Ay, Dios. Uf. ¿Estás vivo, ¿eh? Necesito más hierbas, ¿eh? Esto va a ser duro. ¿Quieres dejar de disparar? Vale, y se rompían estas vainas, ¿cierto es? No. Bueno, te da un misilazo y te pones a hablar con él. Lo normal, ¿no? Bueno. Corre. Bueno, por lo menos ha saltado un cepo. Me tengo que curar, o sea, no hay otra. Con esto no puedo apuntar bien. Esto no se puede reventar, ¿no? ¿Vas aquí? Una hierba roja Bueno Podría ser peor Oye, oye, oye Oye Toma Pero bueno Me va a matar En serio Un agarrón de eso Te quita casi toda la vida Toma Se viene Call of Duty We done here Krauser I told you Again And again You're too soft To do what's necessary That's the difference Between you And me Okay Veis Por lo menos Respetan El diseño original De esta fase de Krauser Que era la fase final Obviamente El ala ese que tenía En este remake Saca otro El otro brazo También lo transforma Pero por lo menos Pero por lo menos Enseñan un tránsito Te enseñan aquí En este tránsito La fase de solo un brazo No está mal Siempre va a ser mejor Que no hacer nada Y enseñarte la fase final Que es lo que hicieron En el 3 Se saltaron una fase La más guapa de todas Por toda la cara He le dado al B Te lo prometo Aquí pillamos cositas Le he dado al B Y me he comido el guantazo ¿Qué opináis? Justo o injusto? Aquí debería haberme curado Pero bueno Espero que haya Cheekpoint ¿Veis? Ahora tiene dos brazos Le he dado al B Te lo prometo Bueno Vaya hostia Nada Voy a confiar En que la mejor opción Sea El cuchillo Me acabo de curar Ya me ha quitado Todo eso En serio Me ha gastado Todas las curaciones En este tío En serio Madre mía Lo que quita Pase 2 Y sin curas Eh, ahí no ponía Pulsa B Muertísimo Hemos ganado Tenía que morir León Va a ser que no Pues nada A hincharle A escopetazos Tenemos pocos cuchillos Claro El cuchillo Principal Se nos ha roto En la pelea De antes Vale Fase 1 Completada Más o menos Nos hemos ahorrado Curaciones No está mal Y creo que voy a usar esto Oye, oye Toma Vale Ya estaría Qué pesadilla Muere Krauser Con honor José Arte el cuchillo Eso es un detallazo No está bien ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!